El avance físico de obras que tenemos hasta el minuto es bastante bueno, está adelantado de hecho, hasta el minuto. Creo que la constructora es bastante buena en ese sentido porque se nota un avance bastante ordenado, rápido. Estamos bastante conformes en ese aspecto. Adentro de los compromisos que tenemos como gobierno de nuestra presidenta, uno de los factores más importantes es el fomentar, incentivar y ejecutar todo este tipo de proyectos con la ciudadanía. Entonces dentro de ese contexto nosotros conversamos con algunas agrupaciones que se nos acercaron, en este caso agrupaciones vinculadas a la cultura y particularmente al tema de los pueblos originarios. Entonces ellos nos plantearon un tema bastante sensato que tiene que ver con, se sabe que esto es un sitio arqueológico relevante dentro no solo de la comuna sino que de la región. Se sabe que en este sector donde estamos hoy día habitaron pueblos originarios, particularmente de Aguita y la idea que ellos nos plantearon es ver cómo nosotros incorporamos toda esa simbología, toda esa significancia que tiene este lugar, en este caso para los pueblos originarios, dentro del proyecto del estadio. Entonces por el tipo de contrato nosotros tenemos ciertos márgenes para modificar algunas cosas, algunas partes de los diseños para dar cuenta de eso. Entonces en vez de ser una cosa que sea solamente deportiva, la idea es que sea también un espacio en el sentido cultural. Bueno, hoy día vinimos en el marco de las participaciones ciudadanas que se están efectuando sobre todo con las agrupaciones de pueblos originarios de la provincia del Limarí en torno a la construcción de este tan anhelado proyecto del estadio municipal de Ovalle que tiene que ver, tenía que ver con justamente visitar el futuro museo de sitio que va a haber en el estadio, que es un museo que, a ver, no es un museo que tenga colecciones, no es un museo que tenga artículos, es un lugar que se pone en valor a través de un relato visual y quizás audiovisual de un elemento característico que no es movible como una cerámica, como un jarropato, como un mortero, que es una pirca, una pirca de origen incaico que además tiene un tremendo valor porque es uno de los pocos vestigios de construcción que queda de nuestros pueblos originarios. Y estamos también acompañados de varias agrupaciones de pueblos originarios de la provincia justamente porque este es un lugar sagrado, sagrado para nuestros pueblos originarios. ¿En esta ocasión la empresa logró encontrar artículos que pudieran impedir el avance? Mira, según lo que nos acaba de decir Gastón Castillo, el arqueólogo que está trabajando con la empresa, lo único que salió fue unos pedazos de hueso con un fragmento de cerámico que no daban para la paralización de la obra y además que en estos momentos están en el Consejo de Monumentos para su estudio. Lo positivo es que nosotros, como veníamos ya de reiterar el 2011, presentamos una propuesta, entonces ahora se presenta, digamos el gobierno, el MOPS, presenta una propuesta de que es un museo de sitio y dentro de ese museo de sitio también van elementos que nosotros habíamos pedido, como un parque, que el lugar se recuerde, que haya un memorial de lo que significó este lugar, no solamente por el tema del objeto que se encuentra, sino que es un lugar súper importante donde se desarrolló la cultura de Aguita, la cultura Inca, después viene toda una etapa con lo español, entonces es como un lugar demasiado importante como para que se pierda y se construya solamente un estadio. Entonces nuestra, digamos, nuestra labor está enfocada a que haya como un memorial, una memoria histórica dentro de la ciudad de lo que es los pueblos freocolombinos que habitaron en esta comuna. ¡Gracias!